Muy buenos días, estimados alumnos, el día de hoy vamos a desarrollar en los presentes videos los problemas de la semana 1 que están en tu separatita del curso de trigonometría. Bueno, este tema tiene que estar relacionado, chicos, con respecto a lo que es conversión entre sistemas de medición angular, o sea, es cómo puedes transformar un sistema a otro, o es exagesimal la realidad, o cosas por el destino. Existe otra manera de trabajarlo, y esa es la siguiente, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que siempre es S sobre 180 es igual a R sobre 1. Lo que nosotros vamos a hacer en este caso es igualar esto a un valor al que le vamos a llamar K, ¿está bien? Si S sobre 180 es igual a K, este pasa al otro lado a multiplicar, ¿y qué te va a quedar? De que S va a ser igual a 180 veces el valor de K, ¿está bien? Y este es el valor con el que, en algunas ocasiones, cuando tenga un problema de este tipo, va a ser reemplazado. Y R, ¿cuánto va a ser? El pi pasa a multiplicar y va a ser pi por K. Por ejemplo, si tú quieres saber cuánto vale S cuando K vale 2, cuando K vale 2, ¿cuánto sería? 180 por 2, 360. Pero este 2 que está aquí es el mismo 2 que está acá, o sea, es el mismo valor de K. ¿Y cuánto va a ser acá? 2 pi, y es lo que nosotros sabemos, ¿no? 360 y 2 pi es lo mismo. ¿Te das cuenta? O sea, es otra manera de encontrar la equivalencia del sistema en el otro, pero para eso siempre tienes que encontrar cuánto es el valor de K. ¿Está bien? También existe otra manera, en la que a todos le sacamos 20 A y S, si le sacas 20 A acá, es igual a 9 K. Pero cuando S es 9 K, R va a ser igual a cuánto? Esto lo divides entre 20 y te va a quedar pi sobre 20 por K. Entonces, ¿cómo te comento? Si tú quieres hallar una determinada expresión, un determinado de este ángulo, lo que tienes que saber es cuánto vale el valor de K. ¿Está bien? Sí. Bueno, trabajemos. Profesor, en la pregunta número 1 me piden hallar esta expresión. S más 10 K sobre 10 K menos S. Lo más recomendable es que cuando tú veas 10 o 15 o números pequeños utilices esta expresión. O sea, el 9 K y el pi sobre 20 K. Pero, cuando tengas problemas cuando la pareja 180 o pi, tienes que trabajar con estos dos valores. O sea, 180 K y pi K. ¿Está bien? Mira, vamos a desarrollar esta expresión. Profesor, tengo S más 10 K. ¿Cuánto vale S? 9 K. Más 10 K. ¿Está bien? Sobre 10 K menos S es 9 K. ¿Te das cuenta? Ahora arriba tengo 9 K más 10 K es 19 K. Sobre 10 K menos 9 K es K. ¿Cierto? Luego, señores, que lo único que vamos a hacer en este caso, los valores de K se eliminan. ¿Y cuánto va a ser la suma de expresión? 19. ¿Nada más? ¿Te das cuenta? Esto es lo que tienes que hacer cuando tienes un problema de este tipo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, si me dan esta igualdad, me piden allá, si no me equivoco, el valor de S. ¿Está bien, chicos? Pero S va a ser igual a 4. Ah, como acá estoy trabajando con 10 K, al S le voy a poner los valores pequeños. O sea, cuando los números sean pequeños, trabaja con otros valores pequeños. Cuando los números sean grandes, trabaja con otros valores grandes. Entonces vamos a trabajar con el pequeño 9 K. Si yo quiero saber cuánto vale S, tengo que saber el valor de K. Y el valor de K lo vas a sacar de aquí. Entonces tú dirás, ¿no? Profesor, 10 K menos S, que es 9 K, es igual a 2. Por lo tanto, 10 K menos 9 K es K. Y K es igual a 2. Ahora, si tú quieres tener el valor de S, solamente tienes que reemplazarlo. Profesor, este K sabemos que vale 2. Entonces, el valor de S va a ser 9 por 2, 18. Entonces, ¿cuánto vale S, señores? 18. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando en un determinado problema te piden hallar una expresión, tienes que hallar el valor de K para que la reemplaces en las fórmulas que tú tienes aquí o aquí, dependiendo lo que tú has tomado. ¿Está bien? Por ejemplo, acá tengo valores grandes. ¿Está bien? Entonces vamos a trabajar con esto. Si no me equivoco, en este problema te piden hallar R. ¿Está bien? Pero R es igual a K. ¿Está bien? ¿Y por qué le voy a poner K, señores? Porque en este caso, como los valores son grandes, voy a trabajar con 180 K y K. Entonces repasamos. Voy a tener acá 180 K sobre 180. ¿Cuánto más de R? K sobre K. Y esto va a ser igual a 4. Nos damos cuenta que 180 con 180 se va, pi con pi se va, y aquí en la primera se queda acá y en la segunda también me queda acá. Entonces 2K va a ser igual a 4. Eso quiere decir que K va a ser igual a 2. ¿Está bien? Como queremos ser el valor de R, reemplazamos acá en 2. Entonces, ¿cuánto va a ser el valor de R, chicos? Ah, por lo tanto, el valor de R va a ser 2. ¿Está bien? Y profe, ¿qué hubiera pasado si me pedían S? Ah, si yo pedía S, como has trabajado con pi K, el S vale 180 K. O sea, 180 por K que es 2. Entonces, ¿cuánto la cantidad S si te pidieran? 360 grados. Entonces, date cuenta que todos estos problemas solamente consisten o se resuelven, mejor dicho, cuando vayas el valor de R. ¿Está bien? A ver aquí. Si no me equivoco, me piden aquí cuánto vale S. ¿Está bien? O sea, vamos a ponerlo por acá. Entonces, en este caso, me piden, me piden cuánto vale S. ¿Está bien? Ya, pero S depende bastante de la fórmula que vas a tomar. Primero, tienes que fijarte si vas a tomar los pequeños o vas a tomar los grandes. Profesor, ¿qué voy a tomar en este caso? Como estoy trabajando con el 10K, voy a tomar los pequeños. ¿Está bien? O sea, todo depende del problema que tengas. Si los números con los que estás trabajando son pequeños, trabaja con los pequeños. Si los números con los que estás trabajando son grandes, trabaja con los grandes. ¿Está bien? Ya, bueno. Entonces, como vas a trabajar con los pequeños, el S vale 9K. Y el K, que es lo que te falta calcular, y eso lo vas a sacar de acá. Profesor, pero sabemos que S es 9K. Y S es igual a X a la X más 3. Y que 10K es igual a X a la X más 7. ¿Está bien? Chicos, vamos a separarlos de acá. Profesor, pero ¿cómo calculamos el valor de K? Fácil, miren. Vamos a grabar y nos damos cuenta de que este precio se está repitiendo. ¿Cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es restar, en este sentido, de mayor a menor, de mayor a menor, de mayor a menor, vamos a restar y mira lo que va a pasar. 10K menos 9K es 1K. ¿Te das cuenta? Si yo resto, X a la X menos X a la X se van a eliminar porque son iguales. Y K va a ser igual a 4. ¿Te das cuenta? Ahora profesor, como este K vale 4, entonces el valor de S va a ser igual a 4, al 9 por 4. Entonces, ¿cuánto vale S, señores? 36. Obviamente que si es hexagesimal, grados hexagesimal. ¿Está bien? Acá igual dijo. Grados hexagesimales, grados hexagesimales. Y en este caso, si te quería el R, tiene que ser en ra, en ra. ¿Está bien, chicos? Sí, vamos. Profesor, ¿qué vamos a hacer acá? Como usted está trabajando con números pequeños, tiene que trabajar con la fórmula de pequeños. O sea, con estos. ¿Está bien? Entonces, señores, ¿qué me va a quedar por acá? Profesor, me va a quedar raíz de 20pi por K más pi por S. Pero el S, si tú trabajas con los pequeños, ¿cuánto va a ser? 9K. O sea, va a ser pi por 9K. ¿Cierto? Y todos estos divididos entre cuánto? Entre 20R. ¿Pero cuánto vale R? Como está trabajando con los pequeños, va a ser pi sobre 20K. ¿Está bien? Luego, señores, nos vamos al contexto. 20 por 20 se va. ¿Cierto? En la parte superior acá tiene 9piK. ¿Cierto? Porque el orden no importa. En más 20piK, ¿cuánto es? 29piK. Entonces, acá te va a quedar la raíz de 29piK. Sobre, señores, sobre pi por K. ¿Está bien? Y, ¿qué vamos a hacer en este caso, señores? Que el pi con K, con el pi con K se va a eliminar. Por lo tanto, chicos, por lo tanto, el valor de E va a ser igual a la raíz de 20 a la raíz de 29. ¿Está bien? Sigamos. Nos damos cuenta de que estamos trabajando con números pequeños. Entonces, trabajemos con las fórmulas pequeñas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué te va a quedar por acá, señores? Te va a quedar pi por S. O sea, pi por 9K. Menos 20 por R. Pero R, con la fórmula pequeña, es igual a pi sobre 20K. O sea, pi sobre 20K. Sobre 60 por R, que es pi sobre 20K. Date cuenta de que todos tienen la misma fórmula. ¿Está bien? O sea, estos valores se van a respetar 100. ¿Sí? Luego, chicos, acá tengo 9PK. ¿Cierto? Menos. Profesor, ¿qué va a pasar por el 20 y por el 20K? Se va a eliminar. Entonces, ¿acá te va a quedar cuánto? Te va a quedar pi K nada más. Sobre. Acá, profesor, sacamos 20A o 20A, y acá te queda 3. ¿Cierto? Entonces, te va a quedar acá 3P por K. Entonces, señores, ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar 8P por K. Sobre 3, ¿cierto? Sobre 3P por K. ¿Qué va a pasar en estos casos? El pico K con un pico K se va a eliminar. Y eso quiere decir que el valor de E solamente va a ser 8, 8, 3. ¿Está bien, chicos? Esa es la unión que tenemos que hacer en la pregunta número 7. Si no me equivoco, en la pregunta número... Disculpen, en la pregunta número 6. En la pregunta número 7, si no me equivoco, te piden hallar el valor de R. ¿Está bien? Eso te piden. Ahora, vamos a ver, bueno, ¿qué estamos notando aquí? Que los números son grandes, porque estamos trabajando con el 200. Entonces, como los números son grandes, señores, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con el 180 y con el pico K. Entonces, acá vas a tener 4. Profesor, acá tengo 200K menos S. ¿Este cuánto es? 180K. Más, ¿cuánto vale R? Pi por K. Y esto va a ser igual a 20 más pi. ¿Cierto? Luego, 200K menos 180K es 20K. Más pi por K va a ser igual a 20 más pi. Ahora, nos damos cuenta de que ambos tienen K. Entonces, el K lo agrupamos y acá te va a quedar 20 y acá te va a quedar pi. ¿Cierto? Esto va a ser igual a 20 más pi. Ahora, este 20 más pi que está acá multiplicando, vas al otro lado a dividir. Y como te vas a dar cuenta, ambos son iguales. Y al momento de ser iguales, bueno, el resultado de la división va a ser igual a 1. ¿Cierto? ¿Qué te pedía ya el valor de R? Pero R es igual. Como hemos trabajado con los valores mayores, esto va a ser tipo K. ¿Cierto? Pero, profesor, este K va a ser igual a 1. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el valor de R? Pi radio. ¿Está bien, chicos? Nada más. Eso, señores, es el video de la primera parte de la clase de tu semana número 1. ¿Está bien? Esto te sirve, como te digo, para transformar de un sistema hacia otro. Lo vas a utilizar usualmente cuando en un problema veas S y R. ¿Está bien, chicos? Nada más. Vamos a seguir con el siguiente video para ver lo que es longitud de alto.